Gloria a Dios. Amén. Así que ahorita en esta hermosa hora estamos transmitiendo en este momento. Dios los bendiga a cada uno y Dios les guarde en donde sea que se encuentran. Estamos viendo los últimos tiempos. Las señales se están cumpliendo y hay mucha preocupación ahora en este tiempo. Y nosotros debemos estar más cerca de Dios porque Él es el único que nos puede ayudar. El hombre ya no puede en este tiempo, pero Cristo sí puede. Sabemos que Él es el único, la respuesta de nuestra vida. Él conoce y Él sabe hasta cuándo tiene Él destinado para la salud de nosotros. Así que hermanos, usted que conoce de Cristo, sigamos adelante. No queda otra cosa más que humillarnos más hacia Dios porque estamos viendo los señales que se están cumpliendo. Cristo pronto viene y es que nosotros tenemos que acercarnos a Él cada día y humillarnos a Dios porque solamente la mano y la misericordia del Señor que nos puede acompañar en estos tiempos. También, así que es muy importante nosotros que conocemos de la palabra del Señor y aquellos también que conocieron un tiempo y se han apartado y ahora ya no están en el camino de Dios. Es muy importante de que vuelvan a Jehová porque dice la palabra del Señor que mayor será el castigo de aquel que conociendo la palabra de Dios y no se preparó. Así que le espera más castigo para aquel que conociendo la palabra y no se preparó. Bendito Dios. Así que por eso es muy importante de que nosotros estemos firmes. Dice la palabra que cuando veis que cuando la maldad se multiplicara, dice a la muerte mucho se enfriará. Y nosotros sabemos, ¿verdad?, que la maldad se está multiplicando y mucha gente está dejando de congregarse. Y nosotros debemos de estar firme clamando por esas almas. Y un día Dios tendrá misericordia para poder traerlo a sus pies. Bendito Dios. Porque nosotros no podemos hacer nada, solamente clamar misericordia y pedirle al Señor que Dios haga lo que tenga que hacer. Bendito Dios. Así que eso es lo que debemos de hacer nosotros. Y nosotros que caminamos en el camino del Señor, tratando la manera de seguir siempre hacia adelante, porque el que gana las batallas y el que protege a nosotros es Cristo. Amén. Así que la palabra dice que el ángel de Jehová campa alrededor de los que le temen y los defiende. Amén. Pero debemos de estar cerquita de Dios, porque si nosotros no estamos cerca de Él, aunque la palabra diga que el ángel de Jehová campa alrededor de nosotros, y si nosotros estamos lejos de Él, nada podemos hacer sin Cristo. Amén. Así que adelante, hermanos, y sigamos siempre firme en los caminos de nuestro Señor Jesucristo. Viendo el blanco que es Él, dice la palabra, he puesto los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. Y solamente a Él debemos de poner la mirada, porque Él es el que tiene la respuesta para nuestras vidas. Bendito Dios. Así que Dios les bendiga, hermanos. Dios les bendiga a donde sea que nos están viendo, a donde, a en cualquier país, en cualquier estado, de aquellos que nos, que nos, que nos siguen por medio de Facebook Live. Bendito Dios. Y aquellos que quieren seguirnos por el, la página de YouTube, también puede buscarnos por Pastor Julio Renderos, y estará disfrutando del buen mensaje de la palabra del Señor, porque solamente Cristo puede ayudar a usted y a mí, para poder llevarnos al cielo. Amén. Así que es muy, es muy importante que nosotros, pues verdad, demos a conocer a Cristo, porque solamente Él es el único, que está con nosotros en este tiempo. Bendito Dios. Él es el que tiene la salida, la respuesta para nuestras vidas, y por eso es muy importante que nosotros, cada día nos acerquemos a Él. Y nosotros debemos de caminar hacia adelante. La noticia que tenemos ahorita es, que Cristo pronto viene, y debemos de estar cerca de Él. Amén. Así que Dios los bendiga, Dios los guarde, a donde quiera que se encuentra. Bendito sea Dios. Y así que adelante, hermanos y hermanas, no nos quedemos, porque Jesucristo ha prometido estar con nosotros, pero eso sí, tenemos que estar cerquita de Dios. Bendito Dios. Así que Dios los bendiga, hermanos y hermanas, y adelante, siempre en Cristo. Bendito sea Dios. 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 Bendito sea Dios.